Hola que tal, bienvenidos un miércoles más a Marlea Makeup Hoy vamos a poner a prueba dos productos que tienen igual función se supone que igual resultado y que yo suelo comprar más o menos indistintamente según donde me pille os los he sacado muchas veces en favoritos, os he hablado muchas veces de ellos y en concreto os estoy hablando de los desmaquilladores bifásicos ya sabéis que yo utilizo siempre, siempre, siempre el bifásico de Deli Plus, me funciona muy bien me retira muy bien el maquillaje, ya sea waterproof, el de ojos, el de labios, el de todo y cuando hago pedidos a primor pues se viene a casa siempre el bifásico de Garnier son productos, ya lo he dicho, que me gustan mucho, que ya sabéis al ser bifásicos, pues contienen dos fases, obviamente, una acuosa y una oleosa, no noto que me dejen una sensación excesivamente grasa en el rostro en los ojos cuando me desmaquillo de todas maneras, ese es el primer paso siempre de mi rutina de desmaquillado tenéis un vídeo en el canal que os lo dejaré como tarjetita luego ya yo me realizo mi doble limpieza, mis cosas, mi tónico mi crema, mi de todo y no sé, son productos que me gustan un montón pero quería grabar un vídeo en el que viéramos realmente si es así, si se lo lleva todo esperando los primeros segundos todo, 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 este tipo de cosas como es el maquillaje de hoy no es súper, súper marcado pero bueno, tiene sus sombras tiene su delineado difuminado con un lápiz negro lleva máscara de pestañas lápiz en la waterline todo este tipo de procesos que yo me realizo cuando me maquillo en este caso no me he realizado un delineado con un eyeliner en gel porque no me apetecía esta tarde cuando antes de irme a trabajar sinceramente pero no pasa nada aquí podéis ver un poquito cómo funciona como el labial llevo el Velvet Rose Edition de Bourjois en el tono 6 Ping Pong que es un labial súper fijo que me encanta pero bueno vamos a ver si realmente los desmaquilladores bifásicos funcionan y lo retiran perfectamente voy a coger dos discos desmaquillantes estos son los de Primark y siempre suelo aplicar el producto en la parte que es así como rogosita que tiene cierta textura voy a utilizar el de Garnier en este ojo y el de Deli Plus en este así que nada en primer caso ya sabéis que es agitar para que se unan las dos fases e impregnar el algodón de producto tengo ya los algodones impregnados y lo que voy a hacer es aplicarlo en los ojos y dejarlo actuar unos 20 segunditos ¿vale? cuando llevo unos 10 masajeo un poquito y retiramos como veis retiran muy bien el maquillaje aunque siempre pues a ras de pestañas suele quedarse yo pues suelo hacer así hacia abajo hacemos lo mismo con el otro y luego lo que hago es que le doy la vuelta y lo suelo aplicar así en este sentido ya hacia arriba para eliminar las capas de máscara de pestañas tanto las que hemos aplicado por arriba como las que hemos aplicado por abajo y voilà sale bastante bien con los dos productos la verdad es que no se nota una gran diferencia entre uno y otro yo lo que os comento los utilizo indistintamente y vamos a retirar el labial también en este caso vamos a darle la vuelta a los discos ya que no es necesario gastar más gastar ahí a lo loco y hacemos lo mismo va a ser un poco más raro retirarlo porque porque bueno no la quiero liar en este caso lo que voy a hacer es ponerlo así vale y dejarlo también unos segunditos luego lo eliminaré hacia adentro porque si lo elimino hacia afuera podemos tener un poquito de boca de joker y vamos allá como veis también retira bastante bien ¿qué os ha parecido? yo creo que la vista está que los dos funcionan súper bien luego ya es cada piel cómo lo sienta cómo no sé hay personas sé de personas que no les funciona bien alguno de ellos porque igual les saca descamaciones cositas pero ya es cuestión de cada uno a mí personalmente me funcionan los dos súper bien los seguiré comprando los dos en cuanto a precio creo que este ronda los dos euros y este vale dos 75 sí que este es un poquito más caro yo creo pero tampoco es algo que digas que me voy a quedar pobre o sea que no sé me gustan los dos muchísimo muchísimo y poquito más que decir quería que vierais por vuestros propios ojos cómo funcionan a la hora de retirar el maquillaje tanto de ojos como de labios waterproof fijo de todo espero que os haya gustado el vídeo espero vuestros comentarios si os ha gustado manita arriba ya sabéis compartid el vídeo con quien queráis que eso me ayuda un montón ya sabéis que podéis seguirme por todas las redes sociales sobre todo en snapchat que es donde estoy más a tope que podéis suscribiros al canal aquí abajo y que nos vemos la semana que viene en el próximo vídeo chao shorts yo creo que son más necesarios en esta época del año como veis es un tanto diferente un short muy cortito negro también la verdad es que queda súper bien súper súper bien y